Hola Jimenita, en apoyo a la clase que tenemos, voy a apoyarte con esta parte de las notas, que son muy importantes. Comienzo entonces. Lo voy a hacer lento para que tú en casita lo hagas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí muevo la manita así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí vuelve a bajar el dedito. 1, 2, 3, manos juntas. Sería este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La nota de Mi y la nota de Do. 1, 2, 3, y la nota de Re, la nota de Si y la nota de Sol. Ese sería toda la pieza. Gracias.